listo entonces podemos seguir ya tenemos en crudo en el vídeo anterior en el vídeo 102 definimos esta función que nos permite eliminar una tarea dado su haití ok y aquí en app ya tenemos la función de operación de ruta que nos permite llamar al endpoint a la función en flags que permite eliminar la tarea a partir del id esta función de operación de ruta depende de la función eliminar tarea ahora desde index html necesitamos que cuando se clique este botón eliminar se elimine la tarea la tarea que corresponda a la fila actual entonces a ver quiero mirar algo aquí de ocultar un momento el panel inferior este botón debe tener una acción y ese botón debe tener el id de la tarea que se va a eliminar ok entonces podríamos hacer lo siguiente hagamos esto tan 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 voy a copiar este fragmento de código y hagamos lo siguiente tengo este fragmento de código ya y quiero que cuando se presione el botón que tiene el texto el texto así entre comillas eliminar se elimine se elimine se elimine se elimine a ver el elemento ley que se crea con la expresión la opción en Syam accepting se elimine no va a copiar aquí donde se crea ese ese elemento el ley pero ahí el código que debería hacer con javascript para lograr ese objetivo ok, esperemos un segundo ahí enviamos la solicitud al servidor ok, solamente es esperar que nos dé la respuesta, para lograr que el botón eliminar, elimine el elemento LI correspondiente puedes añadir un manejador de eventos, clic a cada botón eliminar después de crearlo de crearlo ok, en el elemento LI que deseas eliminar aquí tienes como puedes modificar tu fragmento de código entonces básicamente, aquí nos separa el código query selector vale, el botón como tal tan tan tan, nueva tarea nueva tarea vamos a probar a ver que pasa voy a copiar esto y lo reemplazamos hasta aquí sería la sustitución así así yo creo que así está bien ejecutemos otra vez la aplicación no hay errores, aparentemente ejecutamos porque no trae las tareas unexpected token hay un error por aquí donde será será de esta parte de aquí este de cual es del DEN entonces punto y coma acá listo aquí punto y coma esta tarea es no defined creo que cometí un error a ver control z control si, control z otra vez aquí el código que necesitamos va aquí solamente ahí creo que ya a ver ahí ya se renderiza eliminar efectivamente se elimina también perfecto en cualquier orden no afecta a ver no hay no hay afección ahí entonces observemos que las tareas a pesar de que se eliminan eliminan ahí en la base de datos siguen vigentes necesitamos enviar la solicitud entonces un commit que diga eliminación del eliminación eliminación de una tarea desde el DOM o sea en la página como tal listo ok entonces que tendríamos que hacer ahora a ver a ver a ver estoy pensando necesitamos que saber cuál es la tarea que se quiere eliminar cuál es la tarea que se quiere eliminar esto remueve el el ítem nueva tarea ítem que es el objeto que se crea aquí cierto entonces desde aquí podríamos llamar una función que se llame eliminar tarea por id entonces le pasamos el id de la tarea creo que está así en mayúscula porque el nombre en la base de datos o aquí en todo está en mayúscula así se devuelve el json esta función no existe la vamos a crear la vamos a crear por aquí quitemosle porque me dio así espera creo que me equivoqué ya es que se sale de acá de aquí ya listo entonces a ver que nos da aquí copilot eliminar pero esto sería de tipo delete aquí sería tareas y el id de la tarea que queremos eliminar entonces puede ser así ahí colocamos el valor ese valor es el que como tal va a ser el valor que se ubique aquí en este parámetro de ruta ok entonces tan 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 headers creo que no necesitamos esta parte esta tampoco y creo que ya está bien así response este es el console ok función para eliminar una tarea eliminar una tarea listo entonces refresquemos aquí hay un error vaya 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 este paréntesis paréntesis a ver method creo que ese paréntesis sobra ya eliminemos el ABCD tarea eliminada correctamente apareció aquí en la consola verifiquemos si efectivamente se eliminó refrescamos y así es eliminemos esta otra y verificamos no está o sea que la eliminación es satisfactoria más adelante colocaremos notificaciones cuando se elimine la tarea una confirmación además eliminación de una tarea desde la vista HTML ok subimos esos cambios al repositorio remoto y dejamos hasta este punto bien